... Hablar de Conchalusky es fácil, se trata de un guionista y director de cine ruso muy conocido, estudió durante 10 años en el conservatorio de Moscú, preparándose para ser pianista, en el Festival Internacional de Cine de Venecia, por su film Don Durakov, que fue aclamado en Cannes, nominado en varias ocasiones a los Oscars y rodado en Hollywood con actores como Silvester Stallone, Boyd o Kurt Marshall. En esta sexta edición de Muces podemos ver la última película, el Cascarueces, rodada en 3D, y esta noche le rendiremos un, yo creo que le dio homenaje en la muestra, en el festival, en la fiesta del cine de la Bruna. Él dice que todas las películas que él ha hecho, como sus niños, pero este es el niño pequeño que quiere más, y es lo que mira, quiere expresar su forma de ver. Las películas y el cine, lo normal, todavía existe, pero ahora hay muchas cosas como iPhone y se puede hacer cine con iPhone. Esto cambia la forma, esto cambia la forma, porque él dice que ahora todo el mundo está en el internet, y esto cambia la forma de hacer cine y de cine. La consciencia es humana, que cambia.